Sánchez Norbulín Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sánchez Norbulín Bueno, mi nombre es Vicente He nacido en Caspe, soy baturro Pero desde los 7 años ya empecé a emigrar a Cataluña Viviendo muchos años por la zona de Barcelona Y después, al cabo de un tiempo, también me he desplazado a otros lugares para estudiar He estado en Nepal, India también estudiando Pero prácticamente casi todos los estudios los he realizado en Occidente Cuando los maestros han venido Venga ¡Suscríbete! 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 Este es el templo de Tara que en tibetano es la gompa, es el templo, entonces es el templo de Tara porque Tara es una de las energías de las deidades que más se practican en el budismo tibetano, representa la energía de la madre, la protectora, la cuidadora, la que siempre está atenta y está preparada a acudir cuando es necesario. Lama significa maestro, entonces claro hay muchos tipos de maestros, yo soy un lama, el título de lama me lo concedió su sentido de psychiatricing, no por estudio porque los estudios uno puede llegar a nivel de lama a través de unos estudios que son prácticamente siete años académicos, siete años y después los retiros que se necesitan. Si no me lo dio pues porque él ya me conoce, ya sabe mi trayectoria, ya sabe muchas cosas y entonces pues vio bien este nombramiento. Entonces soy un lama sencillo, soy de lo más sencillo, soy un maestro de lo más sencillo. No soy un maestro que digamos muy muy académico, que enseña todo académicamente, pum 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 pum, todo estructurado. A mí me gusta más enseñar a través de la experiencia. Entonces la gente que aprende conmigo aprende de venir aquí, de vivir aquí, de estar aquí, de ver los conflictos que se plantean entre unos y otros, ver cómo se pueden resolver. Es mi forma más hábil para poder transmitir. Vale. Pues esta caseta de aquí, la de madera y aquella de allí, que son iguales, son las primeras que traje. Estaba antes en Fuente Espalda y allí no pude conseguir el terreno y este ya lo he podido conseguir. Pero las tenía montadas allí porque vinieron dos monjas a hacer un retiro de ocho meses. Entonces les compré la caseta e hicieron el retiro allí. Las he desmontado y las he traído aquí. Entonces esto es lo primero que puse aquí. Aquí no había nada, ni caminos, ni nada. Estaba todo hecho un... Y ahora, como veréis, con confianza, lo tenemos todo por el medio porque ha sido una sorpresa. De momento el centro tiene cuatro, bueno dos, cinco, porque una está osada la otra, pero serían cuatro estancias independientes. Entonces cada estancia estamos creándola para que tenga las necesidades básicas para un retirante que pueda estar un tiempo largo en retiro. Tiempo largo me refiero pues de seis meses para arriba, un año, diez años, toda la vida. Porque hay retirantes para eso, ¿no? En todo el mundo. Entonces ese es el propósito de cada cabaña. Entonces cada cabaña la estamos preparando para que sea así. Ahora tenemos dos con esas condiciones, porque pueden tener agua caliente, o sea, estamos dentro de una austeridad cómoda, ¿vale? Para que se puedan, para que puedan estar aquí de una forma austera porque es lo mejor para hacer retiros, no tener muchas distracciones, muchas cosas, sino la austeridad, pero que tenga una mínima comodidad para los tiempos de hoy en día. Una mínima comodidad que es pues tener agua caliente y alguna cosita, y agua, y alguna cosita más. Entonces eso ya está, hay dos cabañas que ya están preparadas y las demás estamos en proceso. Pero es un proceso muy lento porque todo ha surgido de cero, o sea, yo vine con una intención de construir esto y no tenía ni economía, ni tenía nada, simplemente tenía la motivación, digamos, de construir y la paciencia, y sobre todo la paciencia. La paciencia es lo que ha hecho que esto ahora se pueda ver, ¿no? Este árbol es un kaki y lo plantó el que va a venir ahora, su santidad, Shakyatrishin. Lo plantó él cuando vino hace dos años, esta es la segunda vez que viene, y aquel de allí lo plantó a Sanga Rinpoche, que es otro gran maestro de nuestra tradición, del antiguo Tíbet. Y bueno, somos pequeñitos pero hay movidas. Ok, muy bien, muchas gracias por venir, espero que os haya gustado y muchas gracias. Ok, bye, chao. Adiós.